¿Qué pacientes cardiológicos deberíamos derivar en endocrinología? Esta es una pregunta compleja, es una pregunta compleja porque tampoco tiene una respuesta uniforme y va a depender mucho del entorno de trabajo, de los distintos servicios de cardiología y de endocrinología y yo creo que en general lo que debemos pensar es ¿qué puede aportar el endocrinólogo a este tipo de pacientes? En primer lugar yo creo que puede aportar por ejemplo por la experiencia de su especialidad el diagnóstico de ciertos tipos poco habituales de diabetes y en algunos casos vamos a tener dudas diagnósticas no las vamos a tener en el típico paciente con diabetes tipo 2 más habitual pero habrá otro tipo de casos como aquel paciente con una diabetes de fenotipo más delgado o que tenga un inicio más abrupto de su sintomatología o de sus alteraciones metabólicas ahí nos podemos plantear el diagnóstico diferencial con una diabetes tipo 1 de inicio en el adulto que es la diabetes LADA que es autoinmune y que tiene un tratamiento totalmente distinto y lo mismo nos puede ocurrir en pacientes a lo mejor con un hábito enólico grave o con antecedentes de pancreatitis crónica donde nos debemos plantear el diagnóstico de una diabetes pancreopriva estos dos tipos de diabetes son tipos de diabetes que tienen un tratamiento diferente y por tanto es importante hacer bien el diagnóstico y saber que no estamos ante una diabetes tipo 2 con lo cual cuando tengamos dudas por la aparición clínica de esa diabetes o por el fenotipo del paciente esto yo creo que sería un buen motivo de derivar al paciente endocrinología el otro criterio de derivación pues va más en función del manejo del paciente cuando tengamos dudas acerca de cómo ajustar los distintos antidiabéticos que lleva el paciente con diabetes cuando vayáis a añadir un ISGLT2 o un GLP1 por sus beneficios cardiovasculares pues eso también es un criterio para derivar es sencillo añadir la metformina pero a veces añadir estos fármacos a un paciente que lleva tratamiento con otras cosas puede ser más complejo porque hay que asociarlos, hay que ajustar estos otros tratamientos y ese también puede ser algo, un aspecto en el cual el endocrinólogo puede aportaros también creo que cuando no logremos controlar la hemoglobina glicosilada con las armas que manejáis habitualmente también hay que derivar al paciente no olvidéis que el control de la glicada ayuda en la prevención de complicaciones microvasculares con lo cual cuando no consigáis controlar la hemoglobina glicosilada con los tratamientos en los cuales os sentís cómodos manejando derivada al paciente para que intentemos con otras herramientas básicamente insulina, bajar esa hemoglobina glicosilada y por último también algo que creo que podemos aportar al paciente son los conceptos de educación diabetológica que hoy en día ya se llama educación terapéutica respecto al manejo de los fármacos para la diabetes sobre todo insulina la insulina no es algo tan sencillo de administrar como un fármaco oral sino que requiere ajustes en cuanto a la dosis en función de la glucemia capilar también requiere saber bien la técnica por tanto cuando esas cosas veamos que el paciente no las tiene claras y no las podamos explicar pues también creo que puede ser algo que se beneficie de ser remitido al endocrinólogo con lo cual resumiendo remitid aquellos pacientes en los que tengáis dudas diagnósticas de si realmente es una diabetes tipo 2 lo que tenéis delante o puede ser otro tipo de diabetes y remitid aquellos pacientes en los que no os aclaréis a la hora de ajustar el tratamiento antidiabético cuando queráis añadir un fármaco con beneficios cardiovasculares o en los que no logréis controlar la hemoglobina glicosidada pese a añadir estos fármacos suscríbete a lacalde